Hola cracks, hemos fichado a un maldito enfermo del gol. Hendrik, sí, está a la altura de Neymar, por lo menos en cuanto a estadísticas, en el Brasileirao. El día de ayer anotó un golazo, nos subimos con un sustito ahí de lesión, pero todo muy bien. Y es que el chico, el chico está para romper absolutamente todo y a todos, carajo. Venga, empezamos video. El equipo más grande del fútbol mundial. El chico tiene 17 años, no ha sido ni siquiera titular en todos los partidos oficiales con el Palmeiras. Y ya llegó a igualar las cifras de un tal Neymar Jr. por allá en el 2013 con el Santos de Brasil. Se convirtió precisamente en el jugador de 17 años en marcar 10 goles en la Liga Brasileña desde Neymar en el 2009. Perdón, discúlpenme, discúlpenme. Dice, incluso lo curioso del 9 de Hendrik es que no es completamente titular como lo decimos y tiene 10 dianas ya. Superando a Rafael Veiga con 9, Ronnie con 5 y Arthur con otros 5 como el máximo ganador de la plantilla del cuadro brasileño. Ve puerta cada 129 minutos en 29 partidos disputados y 16 como titular. Incluso su promedio es mucho mejor que el killer del Brasilebrau, el delantero Paulinho del Atlético Mineiro, que suma 2,771 minutos y 18 goles, con una media de 153 minutos por anotar. Hay que decir una cosa, lo de Hendrik se está convirtiendo en una cosa, ya no es que sea una promesa, se está convirtiendo ya en una realidad, así como en su momento fichamos a Vinicius, a Rodrigo, que venían de ser unas grandes perlas del Brasil para poderse fichar y convertirse ya en jugadores consagrados en el Real Madrid. Lo de Hendrik está comenzando a hacer ya una cosa para tomarse en cuenta como una realidad. Ojito, no estoy subiendo tampoco la vara, no estoy subiendo el hype, pero es que este chico con sus actuaciones nos está demostrando que también, al igual que por ejemplo Jude Bellingham, no es que ahí estés fichando ya a algo que vamos a ver en qué se convierte en el Real Madrid. Estás fichando a un delantero con gol, a un delantero que quieres que se adapte lo antes posible por supuesto a tu Real Madrid y que a mí me parece es el delantero 9 en esa posición de nuestro equipo para los próximos 10 años. Les voy a poner el gol, no les voy a poner el audio porque si no lamentablemente lo quitan por copy, pero si no lo pudiste ver, te lo dejo aquí para que lo veas, de verdad, una completa barbaridad. Vean lo de Hendrik, vean lo de Hendrik, el tren físico y luego el disparo, se sacó el disparo prácticamente de la chistera, hablo de que el gatillazo de cómo sacó el disparo, cómo lo armó el disparo, fue una baldosa de terreno, de verdad. Vamos a volver a verlo, es que el chico tiene un portento físico con 17 años, tiene yo creo que las piernas de Roberto Carlos en su carrera, es que es una completa locura este chico. Vamos a ver, vamos a ver, permítame un segundo, mírenlo ahí bailando. Mirenlo ahí bailando, si los antimadridistas ya están teniendo que tragar con Jude Bellingham, ahora imagínense lo que van a tener que estar tragando con Hendrik y por supuesto toda la plantilla de brasileños bailadores que tenemos en el Real Madrid. Por cierto, yo también quiero bailar con ustedes, así es que suscríbanse por favor, siempre se los voy a estar recordando en cada uno de los videos. Seguiéramos viendo otra vez la reacción, sigamos viendo el gol, arma el disparo, arma el disparo prácticamente en una... a ver, vamos a ver si puedo atrasarlo, ahí está, ahí está, vamos a acercar más la imagen. Vean nada más, ¿dónde arma el disparo? Vean, en un segundo saca prácticamente el riflazo. Hendrik, qué locura, luego salió, salió ojo tocado, salió tocadito, aquí me preocupé bastante, pero justo vamos a la siguiente nota en la cual quiero que veamos lo que dijo el buen delantero brasileño del Real Madrid que va a llegar pronto, ¿no? La lesión, todo bien, estoy bien, olvídalo, dijo el delantero brasileño en la entrevista tras el partido. Y es que uno diría, bueno, pero qué tan importantes están siendo los goles de Hendrik. A falta de solo dos jornadas para la finalización del campeonato brasileño de la Serie A, el Palmeiras suma 66 puntos, 3 más que un Botafogo que perdió 2 puntos tras empatar 1 contra 1 contra el Coritiba en el último minuto. Y es que estos goles ya están sumando de manera significativa para que el Palmeiras pueda, por qué no pensarlo, también consagrarse en esta temporada como campeón del Brasileirao, cosa que sería muy buena, que subiría todavía más el caché de un Hendrik que vendría, por qué no pensarlo, vuelvo a repetir, como campeonato del campeonato brasileño de allá de Sudamérica, y sería fantástico para que venga con confianza, para que esté con mucho mayor adaptación, para que venga hasta con menos presión, ¿saben? Porque el chico, presión ya por, además de todos los medios de comunicación brasileños que ven en él, como yo lo estaba comentando, más, o por qué no decirlo, más que el nuevo Neymar, va a tener la presión del Real Madrid, de la afición madridista, por supuesto de los medios que sabemos que son unos mafiosos, son unos prácticamente, o sea, no tienen ni siquiera un poquito de respeto para con un niño que va a llegar con 18 años, ¿saben? O sea, va a llegar con una presión y por qué no venir ya con esa presión, pero decirles, mira, mi campeonato brasileño del 2023 recién llegadito al Real Madrid. Ojo, ¿eh? Ojito que le puede venir bastante, bastante bien a nuestro equipo que Endry venga con ese campeonato. Yo solo digo que el chico, a nivel de números, a nivel de estadísticas, con esos 10 tantos que ha marcado ya, iguala a un tal Neymar. Por supuesto, decir de aquí a que su carrera vaya a ser lo que hizo Neymar, que ojo también, o sea, yo creo que todos tenemos muy bien, tenemos muy claro que la carrera de Neymar yo creo que no es la que todos esperábamos. El talento no estuvo acorde a la profesionalidad ni por supuesto a lo que esperábamos a nivel de títulos colectivos, individuales. No es posible que Neymar no haya ganado un balón de oro, pero este chico, llevado de la mejor manera, en la posición en la que juega y con todo un Real Madrid que es el mejor club del mundo y de la historia, ¿por qué no pensar que puede hacer o puede llegar a ser lo que Neymar en su momento no logró? Déjame saber aquí en la cajita de comentarios si crees que Hendrik, por lo menos a nivel de títulos colectivos en Europa, y ojo, por supuesto me estoy refiriendo a la Champions League, va a llegar a igualar o superar a este tal Neymar Jr. del Santos en aquel 2009, ¿no? Me hubiera gustado también muchísimo que hubiera llegado por lo menos a una final de la Libertadores, pero por Dios, la ganó también Marcelo, así es que no tengo ningún problema, aún así, yo he encantado con nuestro niño, muy bien de la lesión, para los que se quedaron también ahí pendientes de esta lesión de Hendrik, y bueno, todos tranquilos, esperemoslo ya por fin ver en el Real Madrid en este verano que viene. Y por supuesto, cuidar también de esas lesiones, porque el campeonato y el fútbol sudamericano es bastante, bastante recio, bastante fuerte, bastante a veces mala leche. Piense mucho, los quiero, son la mejor familia de YouTube Real Madrid, carajo, ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!